Dejar su auto en manos de otra persona es una decisión que no se debe tomar a la ligera. De ahí la importancia de saber cuál es su derecho al hacer uso de un estacionamiento privado. El papelito que nos dan al momento de pagar el estacionamiento es un contrato. Es un contrato de arrendamiento, es un contrato de prestación de servicio. Cuando uno llega a un establecimiento como lo es un estacionamiento y pide que me den ese cajón para que yo pueda poner ahí mi coche, automáticamente me están arrendando un espacio. La mayoría de estos establecimientos incluyen en su contrato una cláusula que indica que no se hacen responsables de daños o robos parciales o totales. Sin embargo, esto está fuera de la ley. La realidad es que es una cláusula leonina. Una cláusula leonina es cuando solamente tiene un beneficio hacia una de las dos partes y es completamente ilegal. Va contrario a lo establecido en el Código Civil. Por ello, en caso de que su auto o las pertenencias que deje en él sufran daños o robó, está en su derecho proceder legalmente. Pero para efectos de compensación y de indemnización nos tendremos que ir directamente a un juzgado civil para demandar el cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo y el pago de daños y perjuicios. Ante estos hechos, los expertos recomiendan tomar medidas preventivas, alejar su auto en un espacio de este tipo. Es preferible no dejar elementos valiosos dentro. Pero si tú los dejaras, repórtalos y es más, sácale foto en ese momento en que está en el estacionamiento para que se dé idea. Con imágenes de José Manuel Cervantes, Roaly González, Azteca Noticias.